¡Que se lleven a sus perros! ¡Que se lleven a sus perros! ¡Que se lleven a atacar! Este grupo de vecinos del Girón Las Fábricas de la Urbanización Semirústica El Bosque en Trujillo temen ser atacados por dos perros Fitbull que según afirman son soltados por sus propietarios sin bozal ni correa a la calle. Denunciaron que la noche del domingo esta mascota fue brutalmente atacada por los canes. Y atacó a un perrito. Justamente también mi esposo tuvo que salir con un palo y por más que le daban los perros se aferraban al perro a quererlo destrozar. Pero igual lo pudimos salvar, ¿no? Anoche ha pasado lo mismo con otro perro. Acudimos a la vivienda donde habitan los dueños de estos animales, pero evitaron pronunciarse. Señor. Buen día. Bueno, estamos de frente y queremos saber. No, no, no. Señor, pero sería bueno conocer cuál es su versión, ¿no? Los moradores del lugar piden que los propietarios de los canes sean más responsables y cuidadosos, pues alguien podría resultar herido. O de lo contrario, que sean retirados de la zona. Es la cuarta vez que un hecho similar ocurre. Separándolo al perrito que lo atacaba, hasta estoy con el dedo mordido. Y que iban a hablar con el hijo, pero nosotros queremos que por favor alguien vengan y rescaten a esos perros. Se lo llevan porque atacan. Ese es nuestro clamor ahorita de nosotros. Y tenemos miedo también, pues, que sigan atacando a otros perritos. O por la noche puede pasar, no sé, un transeúnte a alguien y nos ataca a nosotros también. Que si bien es cierto, no dependerá de ellos, pero tienen dueños que no los sacan con bozal, los sacan sin correa. Entonces, cualquier puede ser una persona. Por esta calle no es muy iluminada. Entonces, imagínense, puede estar pasando un niño, un adulto y puede ser atacado. O sea, lamentablemente no hay que esperar a que esas cosas sucedan para que recién se pueda tomar cartas en el asunto. Esta joven ayudó al perrito herido y espera que sea identificado por sus dueños. Al parecer, se habría extraviado. Creemos que ha sido un perrito que tiene dueño porque a lo que nos indican en la tarde otros vecinos es que estaba bien cuidado. Que era limpio, entonces no se notaba que era un perrito callejero. Han permitido dejarlo ahí y tratar de cubrir los gastos hasta que podamos recolectar la diferencia y poder que esté mejor el animalito. Gracias.